No les vamos a poner el puente. Abusados. Si no votas por nosotros, te quedas sin chamba. Ahorita que votes, acuérdate quién es el bueno. Solo tú decides por quién votar. Nadie se enterará por quién lo hiciste. El voto es libre y secreto. Este 2 de julio, el voto es tu mejor voz. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. ¡Gracias!